¿Qué es lo que son los 250 expedientes? ¿Qué es lo que son los 250 expedientes? ¿Qué es lo que implementó el presidente López Obrador para todos los 10 estados fronterizos o 10 municipios junto con 5 lugares turísticos? Es que siga esto, es muy bueno. Desgraciadamente ha habido malas experiencias. ¿Por qué? Por muchas razones que estamos comentando. Pero este programa va a seguir.